Hola, muy buenas tardes Janet y buenas tardes a los televidentes. En estos momentos me encuentro a las de afuera de la policlínica, donde varios ciudadanos han denunciado que el gremio de taxistas no prestan el servicio en algunos sectores de la ciudad. También me encuentro con Oscar Mosquera, quien es uno de los integrantes del gremio de taxistas, como lo mencioné anteriormente, y nos va a comentar sobre la situación. Buenas tardes Oscar. Bueno, cuénteme por qué situación o por qué circunstancias se da este motivo que muchos taxistas no prestan el servicio en algunos barrios de la ciudad. Sí, es muy probable que se esté dando esta situación, que la gente esté inconforme. E igualmente existe el inconformismo por parte del gremio transportador, que presta este servicio a diferentes partes de la ciudad, porque se ha visto mucha ola de atracos, de inseguridad. No sé si es por el producto de que nuestras autoridades han dicho que hay poco pie de fuerza, y por esto pues la actividad delincuencial se propaga día a día más. Pedimos a la comunidad, a nuestra autoridad, tener más en cuenta al transporte público para brindarle una seguridad, y que así podamos prestar servicio a todos los barrios de Barrancarmeja, y sentirnos más seguros, porque hoy por hoy se siente la inseguridad en Barrancarmeja. Oscar, ¿a qué barrios de la ciudad no entra usted cuando aprecia el servicio de transporte y en qué horarios? Pues a ver, yo personalmente esto no se ha dado porque yo trabajo prácticamente en el día, pero los compañeros en las horas de la noche sí de pronto se ven abocados a decir, no voy para allá por temor a que vaya a suceder un atraco o algo que les pueda pasar. Y esto no debería ser así porque entre todos debemos cuidarnos ustedes, compañeros de juntas de acciones comunales, propiciar la seguridad para el barrio, estar más seguros y darles la herramienta, la autoridad para que esta pueda ejercer como debe ser. Y bueno, esta es la situación que presenta el gremio de taxistas, se le pide también a los entes competentes y a la policía de Barrancarmeja que presten atención a este llamado. Este es el informe de Angie Arias con la cámara de Libardo Rueda.